También escribían sus canciones. Esto era el motivo que los políticos se empezaron a ocupar de nosotros. Nos ponían un tilde, este es comunista, aquel desde el siglo, el otro es americano, el otro es... cabrón, bueno. Y yo quisiera decirles que a mí, por lo menos en mi caso específico, que lo he sufrido y bastante a este asunto, siempre he tenido la, ¿cómo se llama?, la fórmula de decirle a la gente que mi escenario es este, con ustedes, siempre ha sido y será, y espero que por mucho tiempo, un escenario y no una tribuna. La tribuna... Esto provocó que evidentemente, pues hubieran algunas desavenencias entre unos y otros, pero siempre están ahí los poetas, y esos poetas son los que terminan siendo los auténticos cantadores. Yo escribí unos versitos para justificar mi forma de pensar, aún apenas unos poquitos, no se van ustedes a aburrir, creo. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy a la vez de mis defectos, torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos, después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda, ¿quién soy, a dónde voy, de dónde vengo? A través de los tiempos tan aguda que con ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza, en buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones y la lucha fratricida en la injusticia, pero también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero, fanático e inspirado, desafiando las leyes del destino. Soy, soy aquel que va caminando como humano. Yo soy un individuo entre la masa. La coincidencia es sólo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa, soy la opción de un cerebro inteligente que vale más inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte si el arte, por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte. Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. La vida llega, se va la vida como una rueda gira que gira distribuyendo la fecundidad la desventura y la felicidad inagotable de su garantía la vida. Llega de pronto y entra sin llamar cuando se va la noticia donde va es la frontera de la eternidad la vida. La vida me gusta el aire de la mañana cuando me asalta por la ventana y me recuerda cada amanecer que sigo vivo tanto más que ayer que tengo todo el mundo por tener la vida y que las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy que a cada quien le paga su valor. La vida me crece en alas cuando su mano tibia y amante toma mi mano y ya no tengo miedo de volar ni negaduras para liberar por su ternura y su forma de dar la vida. Llega de pronto y entra sin llamar cuando se va la noticia donde va es la frontera de la eternidad. Conservo el alma llena de grillos tengo canicas en los bolsillos y no las cambian por la libertad enmascarada de solemnidad con que el poder pretende controlar la vida. No somos libres más que por amor libres sin darnos más que por amor no valen nada si no es por amor. La vida no somos libres más que por amor libres sin darnos más que por amor es que no valen nada si no es por amor. La vida no somos libres más que por amor libres sin darnos más que por amor es que no valen nada si no es por amor la vida.